bueno hoy estamos contentos matú leandro y yo porque nos ganamos dos tickets para una montaña rusa espectacular gracias a un a una aplicación eso va a ser una adrenalina tremenda la que vamos a vivir gracias a otra red social nos ganamos esos dos tickets para esa montaña rusa es primera vez que yo voy a montar en una montaña rusa de esa categoría y mucho más mío así que vamos a ver de qué se trata espero que ustedes se la disfruten como nos la vamos a disfrutar nosotros es una belleza de montaña rusa vamos y nos montamos la ¿Qué pasa con el puerto? Es como un puerto en el puerto. A puerto en el puerto. No, el puerto es puerto, el puerto es puerto. Y yo no lo he dejas. Si, pues, el puerto. ¿Puerto? ¡No! ¿Puerto? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!